Rosa. ¿Se van? Usted nunca necesitó excusas para verme. ¿Ah, no? ¿Demasiado tiempo me abandonó? ¿No dice nada? ¿Usted nunca necesitó ver a alguien para poder respirar? Mentira. Si fuera cierto, no se hubiera ido como se fue. Así que es mentira. Seguro. Así que miento. Es mentira que te necesito para vivir. Maestro. Y es mentira que te quiero como un loco desde siempre, desde la primera vez que te vi. Es mentira, Rosa. Es mentira, sí. Esteban. ¿Qué? ¿Es cierto lo que estás diciendo? Tenía que decirlo. ¿No lo sabías? ¿No sabías que en el mundo no existe otra mujer para mí? ¿Qué te he esperado desde toda la vida? Hubiera sido tan sencillo. ¿Era sencillo? Sí. ¿Estabas enamorada de otro? Eso pasó. No, no, no. No juegues con esto que es muy importante para mí. ¿Para mí no? Yo no soy importante. Mi maestro. Eso fue hace muchos años. Sí, hace mucho. Me muero si me rechazas. ¿Y qué fue lo que te decidió hoy? Rosa. Rosa. Mi amor, ¿por qué tardaste tanto? Te quiero. Te quiero. Te quiero de todas las formas como un hombre puede querer a una mujer. Te quiero. ¿Lo entendés? Te quiero. Claro que lo entiendo. ¿Y lo sabías? Era fácil. Bastaba con mirar dentro de mi corazón porque yo también te quiero. No, 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 no Gracias.